La aplicación es una aplicación web que realiza la captura de datos de todos los transeúntes que circulan por la ciudad de Pichanal y está compuesta por dos módulos, una es para la gente circulante y otra es para toda la gente que tenemos en cuarentena alojada en distintos lugares públicos de la ciudad. Bueno, esta aplicación trata de concentrar toda la información de las personas en este momento que tienen que ser controladas. Sí, un poco la idea de la aplicación es poder predecir y así evitar un colapso sanitario mediante la captura de lo que sería la fiebre o la temperatura de las personas y en base a eso obtener un dato estadístico de cuál es la temperatura que se está registrando en tiempo real. Bien, ¿esta aplicación ha sido solicitada por otro municipio o por parte del gobierno para aplicarla también en otros sectores? Esta aplicación surge de un proceso que realizó la Secretaría de Salud, que están haciendo esto de tomar los datos a las personas y es una solicitud del intendente Sebastián Domínguez, el doctor Sebastián Domínguez y bueno, surgió esto y ya la estamos implementando a la aplicación. El equipo médico que tenemos en la Secretaría de Salud básicamente está monitoreando constantemente la cantidad de personas que están circulando, el pico máximo y los mínimos de temperatura que se están teniendo durante el día. También pueden obtener datos de dónde vienen las personas y hacia dónde van. Esto es importante porque en base a determinadas ciudades que nosotros detectamos con la aplicación podemos determinar también qué tipo de temperaturas están teniendo las personas.